Si hay algún vendedor que no nos entrega esa información, podemos reclamar, podemos reclamar de todo ese tipo de uso. Entonces, se definió esto que es diferente a los otros productos justamente para que no quiera llegar a la otra, que si sea visita y consumida, que es lo que últimamente se busca. Este etiqueto también, además de los vehículos, tiene que estar disponible en lo que sea material publicitario, en los sitios web, en lo que se producen los vehículos, incluso en redes sociales, cartelería, tiene que aparecer, porque bueno, de todos esos lados nosotros nos mantrimos para elegir el vehículo que vamos a adquirir, entonces es importante que contemos como consumidores con esa información. Hay una salvedad que para lo que es material impreso, puede a veces imaginar un folleto, quizás no me entra en la etiqueta, o ocupa mucho espacio, entonces se admite que en esos casos se informen por lo menos los rendimientos, la minera, ciudad, 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 fonda, emisiones de CO2, y en el caso de los eléctricos, más de las miedas, esperamos que haya sido claro. Aquí tenemos los sitios web, de la silla, 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 que en Colombia puede llegar a ser宮 facultad de la silla, de la silla, de la silla, que viene de la silla, de la silla, y de la silla.